Un buen youtuber Dicen, volví y me estaba lavando los dientecillos Ojalá lavarme los dientes Pero no tengo agua Wow, man Oh, hi! Ralph Slinger, muchas veces les parece eso Dice, me gusta el nombre de Pichy Baby, a mi también Pero es que siento que nadie me va a buscar como Pichy Baby, la neta ¿Qué onda chicas, chicas? Bienvenidos a un nuevo video Y primero que todo, pues empecemos a ver videitos Ustedes querían que vieramos esto, así que Let's go! Empezar este video agradeciendo a todas las personas que me escribieron en el video pasado Osea, el video de hace como dos días Me dejaron unas bonitas palabras, me dejaron mucho apoyo Así que muchas, muchas gracias, los quiero un montón De verdad, agradezco todo el apoyo y me siento mucho mejor Ahora, todavía aliviando Yo no sé si se llama Germán Con una sonrisa al menos mejor Pero bueno, vamos a saltar directamente a una foto que ustedes me taggearon En Instagram y yo quedé como que Y es la siguiente foto Ok, como pueden ver tenemos una foto de Vegeta ahí Que está siendo representado por Rubius Y en la foto dice Kakaroto, dejo el resto en tus manos Y aquí tenemos una foto de Osea Badabun ya super a Rubius Wow La cantidad de suscriptores que HolaSoyGerman tiene Contra la cantidad de suscriptores que un canal llamado Badabun tiene Ok, si eres igual de perdido que yo Probablemente no tienes ni la menor idea Ah, quizás Yo no tenía ni la menor idea hasta que vi este meme Al parecer No lo sé Rick, parece falso Badabun es un canal que está creciendo increíblemente rápido En Youtube en español Está a punto, a punto de pasar a HolaSoyGerman Ok, para los que no entiendan lo que está pasando les voy a explicar Como ustedes saben HolaSoyGerman ha sido el primer canal con más suscriptores en español Por bastantes años Luego la segunda posición ha sido el Rubius Y luego la tercera posición ha sido Fernanflo Etcétera, etcétera, etcétera Eso es lo que estamos haciendo ¡¿DONDE ESTAR Y GAMEPLAYS?! Estás acostumbrados a lo que ha pasado Hola, por fin te puedo donar No podía porque no tenía dinero Te amo ¡Gracias, Zenón! Por eso sí, en Bits ¡Thank you! De cheque, de bananas ¡Muchas gracias, bebé! Hola, por fin te puedo donar No podía porque no tenía dinero Te amo ¡Oh! Muchas, muchas gracias, en serio Pasado por muchos años Y no hemos tenido ningún problema con eso Estamos felices ¡Ahí está! Pero al parecer en los últimos meses, días, semanas Ha cambiado un poquito la posición O sea, HolaSoyGerman sigue siendo el canal Con más suscriptores en español ¡Wow! ¡Qué triste, un canal muerto! ¡David Bruno les parece suscripción! ¡Hola! Y hace un par de semanas, Badabun pasó a Rubius Y ahora, HolaSoyGerman está primero Luego vendría siendo segundo Badabun No manches los videos 3674 videos ¡Lol! ¡Qué hueva! Luego vendría a jugar a Germán en la cuarta posición Y luego Fernanfloo en la quinta posición ¡Wow! ¡Milita Boom! Pero siguen siendo relativamente similares Pero el nuevo aquí es Badabun Básicamente todo el caos que está pasando por ahí Muchas personas comentando Es que Badabun de un día para otro Empezó a crecer como si no hubiese un mañana Está subiendo y subiendo y ganando puestos como locos Yo no he checado que tan rápido está creciendo Badabun Pero hasta el día de hoy HolaSoyGerman sigue siendo el canal con más suscriptores en español Vamos a ver Sube videos cada 10 minutos A ver cuándo eso debería cambiar Si nosotros seguimos sin hacer nada Y aquí al parecer Fernanfloo dio su opinión al respecto Así que vamos a escuchar a ver qué dijo Bueno de HolaSoyGerman con su canal secundario con JuegaGerman Me ha pasado a mi canal principal O sea el canal de videojuegos de Germán Me ha pasado a mi canal de Fernanfloo ¿Por qué es Escocia tan feo el micro? Ambos Pero él tiene 31 millones 100 mil Algo así Yo tengo 31 millones De hecho hace un par de semanas JuegaGerman O sea perdón que hablen tercera persona Pero estoy tratando de contarles esto de una opinión externa Pero si JuegaGerman pasó a Fernanfloo Así que por eso JuegaGerman está en la posición número 4 Luego sigue Rubios Luego sigue Badabun Y luego vendría siendo la SoyGerman Entonces Germán tiene el primer canal más suscrito de habla hispana Y el tercero Rubios tiene el segundo Y yo actualmente tengo el cuarto Y Badabun tiene el quinto Ok ya entendí O sea este video donde Fernanfloo está diciendo su opinión Era antes de que Badabun pasase incluso a Fernanfloo O sea antes de que nos pasase a JuegaGerman, a Rubios Y casi a punto de pasar a la SoyGerman La velocidad Wow no me hace sentirme tan orgullosa O sea bueno no juzgo el contenido de Badabun Pienso que está bien Pero no me hace tan feliz que Badabun sea el canal más suscrito En español Como que JuegaG Martínez muchas gracias por esa suscripción Bienvenidos a hacer las noticotis Espero que te la pases super bien Thank you La velocidad que está creciendo Badabun Que creo que tiene no se cuantos tendrá 26 Vamos a ver, espera Vamos a checar un poquito cuanto está creciendo Badabun Para saber cuando va a llegar a pasar a HolaSoyGerman Si sigue así Oh wow Wow Ok Ok Esto es brutal Yo no lo había visto pero está brutalísimo Ok aquí como pueden ver tenemos a HolaSoyGerman Que crece 10.000 suscriptores al día Es un canal inactivo pero sigue creciendo 10.000 suscriptores al día Recibo un Porque un canal inactivo crece 10.000 al día O sea Y los estancados que Millón de visitas al día etc etc Aquí tenemos a Badabun que crece Ay 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 Que crece 137.000 suscriptores al día ¡Ouch! Como pueden ver aquí en la parte de abajo si hacemos zoom Podemos ver que la barra roja sería HolaSoyGerman y la barra azul sería Badabun Podemos ver que actualmente HolaSoyGerman tiene 35.450.000 suscriptores Mientras que Badabun tiene 34.810.000 suscriptores Exactamente si seguimos creciendo a la misma velocidad Badabun pasaría a HolaSoyGerman exactamente el 28 de enero de este año O sea hoy estamos a 22 de enero como pueden ver Ay hamster En menos de una semana Badabun debería pasar a HolaSoyGerman Debería convertirse en el canal con más suscriptores en español Dejando así a HolaSoyGerman en segundo lugar Como dos meses le va a pasar a mi canal de Fernanfloo Pero a ver según yo el canal de HolaSoyGerman también tenía bots ¿no? Por eso se fue de ese canal o porque se fue de ese canal Entonces yo voy a pasar a ser el quinto canal de habla hispana más suscrito del mundo Y luego va a seguir Badabun y luego Badabun va a destronar al canal de juegos de Germán ¡Destronar! ¡Destronar! ¡Ah! Pero si tiene razón creo que no nos dimos Dicen que no No se cuenta pero creo que Badabun nos pasó No sabemos la verdad Picada quien juega a Germán y ni cuenta nos dimos ¿ah? ¿Qué pasó? Nos quedamos dormidos ahí ¿Qué pasó? Pero bueno Badabun que me parece a mi como canal de YouTube Me parece que es entretenimiento como cualquier otro ¿Que tiene series que son falsas? Pues sí Pero es entretenimiento, es ocio Así como a ti un YouTuber te puede gustar o no Al final al cabo es entretenimiento Para eso es un canal de YouTube Es para entretener Entonces Me es indiferente Yo no veo Badabun De hecho bueno aquí obviamente Fernan está dando su opinión sobre el canal Badabun Yo como dije no tenía ni la más remota idea de la existencia del canal Quizás lo había escuchado por ahí Dicen que se confirmaron sus bots Ok o sea todos dicen que no Pero quien se ha confirmado los bots de Badabun Yo tampoco creo que Badabun use bots La neta Se había escuchado de un canal que estaba diciendo fuerte Juanita ya se fue de De hecho no 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 De hecho dejenme dejenme acuerdo Dejenme acuerdo Hace un par de meses por la única razón que escuché el nombre Badabun Es porque Dross había tenido una especie de problema con Badabun ahí Algo estaba pasando Se estaban tirando ahí pelea No sé que pasó exactamente Pero es la primera y última vez que escuché a Badabun ahí Entre medio de una polémica Ahí empecé a procesar como que Badabun era un canal polémico Como que se mete en ese tipo de cosas Yo no me meto en ese tipo de cosas así que no sé mucho De esa serie de Badabun y se supone que es muy famosa Tiene visitas Visitas perdón De 16 millones de visitas por videos Que evidentemente yo tengo videos con mas de 25 millones de visitas Que hijo de su madre Fernan Ah papito Fernan Ok al parecer Badabun por lo que Le dijo papito creo que se gustan Yo estoy basando la información en lo que dice Fernan No tengo ganas de entrar al canal de Badabun Fernan esta diciendo ahí que alguna de las series de Badabun tienen 17 millones de visitas Y Fernan ahí lanza su Ah ah De que uno de sus videos tiene mas visitas Pero bueno bueno los videos de la Soy Germán tienen 40, 50, 60, 70 Ah 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 No es broma Osea a la larga eso da lo mismo Pero me dio risa Que Fernan tiro ahí el Burn Bitch Y es una empresa no es un youtuber singular me explico Es una tendencia que esta pasando Osea no nos podemos comparar al contenido que yo puedo subir como canal Osea que yo no subo videos Pero no nos podemos comparar al contenido que yo como una persona puedo subir a mi canal como Ru Amigos por eso al nuevo canal de Ari Gameplays hay que llevarlo mas fuerte que Badabun Como hola soy Germán Porque solo somos una persona me explico Eso Algo que puede hacer una empresa que trabajan muchísimas personas ahí y pueden subir 8 videos al día 5 videos al día 3 videos al día Por aquí Fernan obviamente esta hablando sobre el tema de que Badabun me imagino que es un canal donde muchas personas Por problemas de la garganta Pero porque no regreso a su canal de Hola soy Germán y porque si hizo un nuevo canal Igual va a tener problemas de garganta Es que yo no entiendo Te pregunto porque no se Pueden subir 5, 6, 7 videos al día Como pueden ver obviamente youtube esta cambiando en varios sentidos Osea como pueden ver la pelea entre T series y PewDiePie es exactamente lo mismo Es un canal que tiene muchas personas Problemas de garganta Peleando contra una persona O al menos una cara PewDiePie una persona que sube videos todos los días con su cara Ya sea ya que tenga ayuda de editores De personas a su alrededor Sigue siendo una persona al menos la cara Contra T series Que es básicamente una empresa gigante Que esta arrasando con youtube Y luego nos vamos a español Que esta pasando justo exactamente lo mismo Entre Hola soy Germán y Badabun Osea Hola soy Germán literalmente yo Con una cámara con mi computador editando Y subiendo un video y ya Y me imagino que Badabun es totalmente lo contrario Son un montón de personas trabajando y haciendo un montón de videos Lo cual claro Si es una empresa muy grande Podría considerarse como una empresa Pero es un poquito complicado ese tema Yo podría de inmediato atacar Oh ok ya yo entendí porque eso fue La bababun y decir son un montón de personas trabajando No es técnicamente un youtuber Pero también sería un poco hipócrita de mi parte Porque a mi uno de mis canales favoritos Se le olvidó la contraseña de la cuenta Ufff Se enchufe TV Que funcionaría casi igual de la misma manera Son un montón de personas trabajando Apasionadas por un tema Y hacen videos porque les gusta Y obviamente se transforma en un negocio en el futuro Pero evidentemente es lo que los apasiona Osea esta como la fina linea que es un poco En Badabun nos apasionan los infieles Pero a la vez es entendible el miedo que hay De que Youtube esta cambiando drásticamente Graciosamente el tema de PewDiePie con T-Series Va justo justo a cambiar en el momento en que Badabun pase a Hola Soy Germán Osea casi 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 cuando T-Series llegue eventualmente a pasar a PewDiePie Va a ser casi la misma semana incluso O puede llegar a ser el mismo día en el que Badabun pase a Hola Soy Germán Y que cuando la cosa va K&A 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 Ya van a ser canales donde trabajen muchas personas Donde muchas caras en el canal sean presentes No solamente una persona Y probablemente los canales ya no van a ser nombres No va a ser como el canal de Federico Ni el canal de Pedrito No van a ser marcas básicamente No quiere decir que todos los canales van a ser asi Pero ya se empieza como a notar que la tendencia va mas hacia las marcas Que hacia las personas individuales haciendo videos Y esto a mi me pone triste en varios sentidos De hecho cuando yo deje de subir videos en Hola Soy Germán Yo mas o menos sabia obviamente que al dejar de subir videos Evidentemente alguien te va a pasar Vas a dejar de ser el canal con mas suscriptores en español Yo pensé en ese momento que Fernanflo me iba a pasar Osea yo veia el puto Uuuu viva Fernanflo Todo ahi decía a ver como esta creciendo el Le esta yendo bien tiene buen contenido Probablemente Fernanflo me va a pasar Pero señor Fernanflo decidio copiarme Y dijo ah bueno yo tambien voy a dejar 1v1 Germán vs Fernanflo Streamers Royal No te subir videos en Youtube ah Asi que no al parecer ya Hola Soy Germán va a quedar como el segundo canal Y Badabum va a quedar como el primer canal Quiero decir algo que creo que es Y yo voy a hacer los videos Dos videos dedicados para ellos Que tal Importante decirlo A la larga da lo mismo quien sea el primero, el segundo, el tercero Si tu disfrutas ver a un creador Es mas voy a hacer un stream exponiendo a los dos Disfrutalo si tu disfrutas ver los contenidos de una persona que tiene 10 suscriptores Que te importa a ti quien este primero, segundo o tercero Creo que lo bonito de Youtube es que una persona como siempre he dicho Puede ver contenido de 1 Youtuber, 2 Youtuber, 3 Youtuber, 50 Youtuber Da exactamente lo mismo De hecho tu puedes ser una persona que disfruta el contenido de Badabum Y a la vez tambien disfruta mi contenido Lo cual esta perfectamente aceptable Pero sinceramente toda esta cosa de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar en suscriptores Se ha convertido en una especie de juego un poco gigante que esta pasando ahora Creo yo que hay que tomarselo con mas humor Hay que tomarselo de forma mucho mas relajada A la larga no es el fin del mundo Youtube esta cambiando Pero no cambia el hecho de que nosotros podamos disfrutar El contenido que a nosotros nos guste disfrutar Sea el hecho de que Badabum este primero No cambien lo mas minimo mi contenido El contenido de Fernan, el contenido de Rubius, el de Vegeta, Yuya Y quien sea siga para abajo Creo que a la larga si tu disfrutas el contenido de la persona a la que estas viendo Da exactamente igual lo que los otros esten haciendo Mientras tu lo disfrutes Mientras ellos disfruten su contenido Todo bien Pero bueno dejando eso bien claro Dejando en claro ahi de que tu puedes disfrutar el contenido De que en realidad esta exactamente igual Voy a decir lo siguiente Suscríbete a HolaSoyGerman ahora ya Youtube.com slash HolaSoyGerman Comparte este canal por todos lados Mimo que subo un videito men Sube un videito brah Pero yo no me quiero suscribir Suscríbete ahora ya Ven este momento a Whatsapp y escribele a todos tus contactos Oye suscríbete a HolaSoyGerman ahora ya Ah pero HolaSoyGerman no ha subido videos hace como dos años Chupa un huevito suscríbete igual Ah y tambien si te suscribes a JuegaGerman No me enojo estaria perfecto Pero suscríbete a HolaSoyGerman Ok ok siguiendo con el juego Ah ok no vamos a dejar que Badabun venga ahi y se nos meta Y vaya al primer lugar asi como si nada Vamos a hacerle batalla Vamos a resistir por lo menos hasta el siguiente mes Porque Badabun ahora deberia pasarnos el 28 de enero Suscríbanse a los Amigos y si lo pasan menos el 28 de febrero de enero POTS Soy Germán para empujar esa fecha un poco mas adelante Que tengan que celebrar en enero ahi Yo se que estan esperando para celebrar Tienen el pastel ahi que dice Con canal numero uno de español Suscríbanse en este momento a HolaSoyGerman Youtube.com slash HolaSoyGerman Si no estan suscritos para empujar esa fecha Donde vamos a perder la primera posicion Un poco mas adelante una semana mas Pero si no llegamos a la meta quiero decir que Da exactamente igual osea HolaSoyGerman es un canal que yo le puse todo el cariño del mundo Si si pero lo dejaste Todo esto consideremos como un juego Como algo entretenido que hacer pero A la larga Obviamente tambien suscribanse a JuegaGerman No seria malo gracias por apoyar Va ayudemoslo HolaSoyGerman y te he puesto este aromatizante Es que wow La verdad es que yo nunca vi nada de Germán Osea Si Osea un dia me voy a echar sus videos Algun dia Dicen Mira No mamesari Nunca Yo creo que vi dos, tres